Buen día. Realmente es un placer estar acá. Primero agradecer a DAU la confianza para invitarme para estar en este importante evento. Esperemos poder cubrir las expectativas. Yo voy a hacer foco principalmente a la problemática que tenemos en Córdoba. Y yo creo que con eso alcanza. Cuando pasemos los slides nos vamos a ir dando cuenta por qué alcanza. Esa es la problemática que tenemos en Córdoba y con malezas resistentes. O sea, están todas. Y realmente el problema se agrava minuto a minuto. Y la tendencia que vemos es que realmente va a seguir creciendo. Cuando uno avanza en los mapas de la REN y lo que hemos hecho para mostrar cómo está Córdoba es tomar información que ha tenido la REN de sus encuestas y pintar la provincia de Córdoba. Donde hay agricultura en Córdoba hay problemas de malezas resistentes. Cada uno de los departamentos que componen la provincia de Córdoba tienen las malezas especiales que tiene cada uno de esos ambientes. Hay una altísima presencia de Sorgodalepo en el norte. Hay una presencia importante de Quinocloa en toda la zona oeste más húmeda. Braquearia, Eleusin en la zona centro y Amarantos en la zona centro y sur. O sea, que realmente tenemos una provincia que está al rojo. Y de ahí cuando les decía yo en mi presentación con que hablar de la problemática local va a alcanzar. Con respecto a tolerantes, no nos quedamos atrás. Y este es el cuadro de situación. Borreria, un dolor de cabeza, todavía no lo podemos resolver. Digitaria sanguinalis, gonfrena pulchela. Confrena peremnis, papoforum y cloris. O sea, de hecho, están todas. Tenemos gramíneas y tenemos la tifoleada. Y hace más de 10 años que estamos tratando de encaminar el problema. Y realmente el esfuerzo que hacemos todos los años no alcanza. Siempre venimos caminando por atrás del problema. Este listado es una encuesta que está a nivel internacional en Internet. donde aquellos que se dedican a hacer investigación en maleza se han comprometido, una vez de cumplir una serie de protocolos, de informar cuál es la maleza resistente que han detectado. Eso se carga en la página de Internet. Y prácticamente hay una información de un año para otro donde uno puede estar mirando fácilmente qué es lo que está pasando con la resistencia a nivel mundial. Argentina comienza a inaugurar esta página en el año 96 con Amarantus. Y la verdad que esta página, que puede ser una página que cronológicamente nos muestre los biotipos resistentes que han aparecido en la Argentina, nos puede brindar otra información adicional para sacar conclusiones. La primera de ellas es que lo que decía la bibliografía que íbamos a necesitar aproximadamente 14 años, 15 años para que una maleza pueda generar resistencia a glifosato, lo tenemos como ejemplo en Amarantus. En el año 96, Amarantus era resistente a los inhibidores ALS y tenía resistencia cruzada. Llegó SOGRR al mercado. Toda la problemática en Pampa Húmeda de Córdoba con Amarantus se solucionó con glifosato. En el año 2013, estos Amarantus pasan a tener resistencia a glifosato y ALS. O sea que realmente lo que hay como información, soporte de todas estas investigaciones, están bastante acertadas. Posterior al año 96 y a partir del 2005 hasta el 2012, prácticamente todo lo que se incluyó en esa lista fueron gramíneas. Gramíneas resistentes a glifosato. Y mi humilde opinión es que me parece que esto puede mostrar algo que venimos proponiendo para por lo menos atemperar la problemática de Amarantus resistente. Nosotros prácticamente no hay aplicación que se haga en barbecho que no estén presentes los reguladores de crecimiento. Y en algunos de ellos adentro del cultivo. Por lo tanto, todo lo que era Amarantus de hoja ancha estábamos trabajando con dos mecanismos de acción simultáneos para matar la Amarantus de hoja ancha. Mientras que las gramíneas trabajábamos únicamente con glifosato. Y me parece que eso ha sido uno de los motivos por el cual cada vez tenemos más gramíneas resistentes a glifosato. El tema central de esto, que también es interesante verlo acá, es que cuando uno en las reuniones le consulta a los técnicos, a los productores, si yo tengo un problema de malezas resistentes a glifosato, ¿qué uso? Inmediatamente la respuesta es graminicidas. Y en el imaginario colectivo ponen glifosato igual a graminicida y se pretende obtener los mismos resultados con un graminicida como lo obtenemos con el glifosato. Y lamentablemente estamos muy lejos de eso. O sea, los graminicidas son productos complicados, son productos que si no tenemos cuidado en los momentos de la aplicación, condiciones ambientales, tamaño de maleza, realmente los niveles de control que podemos obtener no son aceptables. Las malezas cuestan dinero, siempre el costado plata. Si yo dejo una maleza en el lote, en mi zona pagamos precios altísimos por consumo de agua. Pero también consumen nutrientes, son reservorios de plagas, enfermedades, aumentan los costos de producción y lo vamos a ver. Y la realidad es que uno, por más que haga ensayos, por más que hemos puesto números a esto y se los mostramos a los productores, el productor todavía, en términos generales, no se está haciendo cargo de la problemática de las malezas resistentes. Y piensa que realmente no son un problema serio. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando en la comunicación nosotros. Posiblemente nos falte ajustar el proceso de comunicación para que realmente el productor lo vea como un problema serio. Por más que a lo mejor no lo tenga en su campo o tenga el 10% en la superficie de un lote de su campo con problema. Tampoco piensan que las labranzas rotaciones de cultivo va a ser la solución del problema. Y tampoco cree que el uso repetido del glifosato causa resistencia. Todavía escuchamos que nos dicen que el glifosato era el de antes. El de ahora no es lo mismo. Y lo que uno trata de explicarle es que lo que cambió fue la flora. El herbicida sigue siendo lo mismo. Las malezas que yo tengo en el lote hoy no estaban antes, son nuevas. Y la preocupación que tenemos de todo esto es que el pilar fundamental del sistema de siembra directa es el glifosato. Y hoy la sustentabilidad del uso del glifosato está en riesgo. Ahora, después de todo esto, realmente lo que lo motiva al productor, como cualquier empresario, es el bolsillo. Y en este gráfico que lo que se muestra es el crecimiento que ha tenido el mercado de herbicida en los últimos años, es lo que lo preocupa al productor porque eso es un aumento de costo. Y si lo queremos ver más detallado, podemos decir que del año 2010 pasamos de gastar 330 millones de dólares en herbicidas premergentes para estar cerca de los 750 millones de dólares en el año 2013. Y ese impacto el productor lo sintió en su bolsillo. Y esa es la preocupación central que tiene hoy el productor. Está bárbaro que hayan entrado los premergentes. Está fantástico que, como mostraban en una de las presentaciones del día de ayer, ha disminuido el uso de herbicida y glifosato dentro del mercado global de herbicidas. Es importante porque una de las herramientas fundamentales que tenemos para la problemática de resistencia. Pero realmente lo que lo motiva al productor es el bolsillo. Y esto es lo que aún ha aumentado las consultas, esto es lo que uno se organiza una reunión para 40 productores y llegan a 80. Entonces, el planteo que tenemos hoy, el gran desafío es repensar el sistema. Y tenemos que salir de la tecnología de productos para pasar a una tecnología de proceso. Tenemos que salir de la idea de controlar malezas por el desafío de manejar el sistema productivo. O sea, no nos está sirviendo hoy la receta. No me sirve hoy llegar a una reunión para que me diga que con medio litro más de glifosato y sulfato de amonio controlo determinada maleza. Necesito realmente repensar el sistema si no queremos que la problemática esta siga creciendo. ¿Y por dónde empieza este manejo? Por algo muy simple. Y sin ponernos de acuerdo, los dos disertantes que me precedieron el día de ayer tenemos el mismo foco del problema. Si la problemática que yo tengo es de maleza resistente, esa maleza no tiene que producir semillas. Y el objetivo central es evitar que la maleza produzca semillas. Y lo podemos ver acá, si lo verde es cultivo y lo azul es maleza, al final del cultivo la maleza cumple su ciclo, produce semillas, caen al suelo, continúan en el suelo, vuelvo con el mismo cultivo al próximo año, tenemos una relación 8 a 1, soja-maíz, vuelvo a tener las mismas malezas, vuelvan a producir semillas, vuelven a caer al suelo. Y hoy parte de la sustentabilidad la tenemos en el banco de semillas. Si acá tenía X cantidad de semillas y acá tengo X más 1 y considero que mi programa de control es efectivo, ese X más 1 puede ser más 3, más 9, más 27, y es un proceso exponencial. Y ese proceso exponencial tiene que ver con la capacidad de producción de semillas que tenga la maleza. No va a ser lo mismo un equinocloa que un palmieri o que un amarantos, en general. Porque vamos a ver que, si nos preocupó con isa en pampa húmeda con 200.000 semillas, yuyo colorado estamos hablando de 300 a 500.000 semillas por planta. O sea, una planta de yuyo colorado que yo coseche va a dejarme en el campo más semillas que las plantas de soja que yo siembro en un año. Entonces, yo creo que esa es la dimensión que tenemos que ver. Por lo tanto, el objetivo central de esta problemática es evitar que la planta que tiene resistencia vuelva a producir semillas y que nos deje semillas en el suelo. Planificar es lo que viene, entonces. Y hablar de planificación en este país es cosa de locos. Yo creo que no está la palabra planificar en el diccionario argentino-español. Trabajamos a cada 48 horas. Podemos saber lo que vamos a hacer la semana que viene, con suerte. Si hoy hacemos una encuesta acá y preguntamos quién va a sembrar maíz, no sabemos. Y supuestamente estamos a 20 días de la primera fecha de siembra. Y sobra humedad. Entonces, realmente es un esfuerzo grande que tenemos que hacer para tratar de que entiendan que el tema de planificación tiene que ver fundamentalmente con organizar y ordenar mi campo en función de la problemática que tengo. Porque cuando llego en medio de la temporada faltan productos y ha sido una constante en las últimas tres campañas. Por lo tanto, parte de la planificación tiene que ver con esto. Y si yo planifico y anticipo, estoy dando una señal a las empresas para que puedan pensar en reposicionar los mercados de otra forma que si no, no se hace. Y si hablamos de planificar y no planificamos, realmente podemos perder una corbata. Y si es de seda, no cuesta más plata. Entonces, sumamente importante el tema de planificación. Y cuando planificamos, hacemos las cosas bien o mal, y realmente hacemos las cosas fantásticamente bien. Tenemos que tomar decisiones durante el año para solucionar problemas de gramíneas latifoleadas en una secuencia de cultivos con ventanas de aplicación en distintos cultivos. Y lo que uno normalmente ve que el productor hace es este camino. Entonces, ¿está bien esto? Está fantástico. No estaríamos acá. O sea, gramíneas de maíz, nicosulfurón equip, salgo del maíz, voy a un barbecho largo, me he sulfurón, voy a sembrar tarde, un barbecho un poco más corto de primavera, clorimurón, después usamos spider, que es un excelente preemergente, y después nos vamos con un repaso de pivot. Está fantástico. ¿Controlamos la maleza? Bárbaro. ¿Es económico? Económico, porque realmente lo pensamos por ese lado, el proceso. Ahora, ¿esto es sustentable? Y la respuesta es no. O sea, si seguimos en este camino, nos vamos a encontrar con muchos más problemas de los que tenemos hoy. Y estamos a las puertas de ver nuevos problemas y problemas serios. Entonces, yo creo que ese no es el camino. Por eso es importante repensar el sistema, por eso es importante el tema de planificación. ¿Y cuál es la propuesta que le vamos a plantear? Es, utilizando todos los eventos que tenemos hoy, que es una herramienta más que tenemos dentro de nuestra caja para poder, con el evento, posicionar herbicidas que de otra forma no podían estar dentro del cultivo, plantear la posibilidad de que cada vez que yo tome decisiones, esas decisiones estén acompañadas de dos mecanismos de acción que impacten en la maleza que tengo en el lote, con el objetivo de reducir o demorar la aparición de resistencia dentro del campo. Entonces, ¿dónde empezamos con esto? Empezamos con, por donde se empieza todo, diagnóstico. O sea, vamos al médico con un dolor de cabeza, nos va a dar una aspirina, pero nos va a dar tres páginas con análisis para realizar radiografías, tomografía. Dice, cuando termine todo esto, vuélvame a ver, pide otro turno. Eso es diagnóstico. Nosotros nos habíamos acostumbrados a recetar desde la oficina porque aumentábamos dosis de glifosato y 2,4-D y seguíamos teniendo impacto en el sistema. Seguíamos controlando maleza. Bueno, eso hoy está fallando. Por lo tanto, tenemos que ver que el paciente que tenemos es el lote, no el productor. Y tenemos que empezar realmente por el diagnóstico. Y lo que le voy a mostrar a continuación es lo que hemos hecho con diagnóstico con dos grupos de productores. Esto es, empezamos en el norte de Córdoba y al otro año se sumó gente del sur de Córdoba. Este es un grupo de productores muy grande y realmente cuando uno trabaja con los productores es interesante porque son sumamente pragmáticos y planteamos realizar este programa de diagnóstico y nosotros queríamos hacer una escala como de 12 posiciones distintas para tener todo afinado al máximo y nos dijeron no, 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 tranquilo ingeniero vamos por mucho nada y dos intermedios. Y nos pareció bárbaro porque por lo menos era una primera aproximación que íbamos a tener. Estos son los resultados de esas observaciones. sobre 46.000 hectáreas agrícolas del primer año 6.800 hectáreas y el 13% tenía problemas de malezas resistentes o tolerantes graves y ese dato lo teníamos todo presente sabíamos que había esa problemática en el norte de Córdoba. Ahora la preocupación surge cuando vieron que el 57% de los lotes estaban afectados con la presencia de malezas tolerantes o resistentes y eso fue lo grave. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos hecho esto y no se hubiera generado el disparador este dato no lo hubieran tenido y si esto lo dejaban correr en el término de cuatro años teníamos el 60% el 70% de la superficie afectada. Entonces con este dato empezamos a tener posibilidades de abrir el paraguas y empezar a accionar en manera proactiva empezamos a tratar de remediar el problema para que esto no siga creciendo. Al otro año volvieron a insistir porque les gustó este tema hubo una superficie agrícola más importante aumentaron el número de casos y disminuyó la superficie total con problemas. Aumentaron el 42% los casos y 17% menos. ¿Cómo evolucionaron en estos casos? Eso fue en el primer año de diagnóstico. Este fue en el segundo. No hay una evolución de 29% en el grupo 4 a 88. No hay una evolución de 68 a 100. Lo que cambió es la forma de ver el lote. Lo que cambió es hacerse cargo del problema y empezar a ver si realmente tengo el problema. Y cuando empecé a ver que tengo el problema y lo hago más detenido me doy cuenta que el problema está y es lo que reflejan estos números. Hubo dos campos que realmente mantuvieron el cuadro de situación, tres, perdón, el resto de los campos integrantes de este grupo creció y creció en forma importante. Otras dos cosas interesantes de este grupo. Si observamos en la evolución del uso de herbicidas del 2009 al 2011-12 vemos claramente que había un aumento de costo interanual como consecuencia de seguir utilizando los mismos herbicidas a dosis más alta o con una aplicación nueva. Y eso es lo que lo tenía preocupado al productor porque realmente esta evolución no tenía solución. O sea, yo cada vez gastaba más plata y la problemática de la naturaleza seguía creciendo. Bueno, si se ponen a ver después de estas primeras participaciones este es el impacto del gasto de herbicidas en la campaña 2013-2014. Y una parte importante del presupuesto de los costos del 2014 se la llevó herbicidas, casi un tercio. Este mismo diagnóstico muestra el incremento en los costos que tuvieron estos campos que realmente eran campos ganaderos inicialmente después agrícola realmente se trabajaba con glifo y 2,4-D y se producía soja y maíz. Bueno, hoy está un poco más complicado el panorama. Otro dato interesante de esto es la evolución del uso de premergentes dentro de los sistemas productivos. Pasamos del 5% al 74% y eso es el impacto que veíamos de los herbicidas premergentes y la demanda de los herbicidas premergentes que tenemos hoy en el sistema productivo. en la misma zona para no quedarse atrás los grupos CREAS hicieron también un mismo relevamiento y en ese relevamiento en un área de 110.000 hectáreas detectaron que el 67% de la superficie y el 47% de los lotes tenían problemas de maleza resistente. O sea que se confirmaba lo que habíamos visto en el otro grupo por lo tanto teníamos 170.000 hectáreas en el norte de Córdoba con un diagnóstico donde nos decía que la problemática de las malezas resistentes estaban en más del 50% de los lotes evaluados. en otra escala totalmente distinta y con un grupo mucho más chico de cambio rural en el sur de Córdoba con la misma problemática los otros eran 50.000 hectáreas este grupo son 1.500 hectáreas entre 8 productores ¿qué los juntó? el diagnóstico que hicieron pensaban que se quedaban afuera del sistema tenían inquietudes de agruparse por el espanto no por el amor y tenían necesidades de asesoramiento y siendo productores chicos bueno tenemos un programa dentro de INTA que es cambio rural que le daba cabida a poder ingresar dentro de ese sistema esta es la ubicación está en el sur de Córdoba entre Córdoba y Despeñadero en el departamento Río Segundo y Tercero Arriba algunos de los motivos por el cual se juntaron campaña 2009-2010 con Frena Purchela se perdió el lote no se conocía el manejo de esta maleza nos vinieron a buscar desesperadas y planteamos hacer ensayos y planteamos entonces para esta maleza ir a una rotación maíz ese era el lote de maíz el precio que tenían que pagar era dejarnos una hectárea en el medio del lote para hacer ensayos y cumplió el productor nos dejó en el medio del lote de maíz de 32 hectáreas una hectárea con Goanfrena para hacer ensayos ese cuadro que está en el medio era el estado de situación que tenía el lote ese lote está rehabilitado ese año se produjo más de 8000 kilos de maíz aprendimos muchísimo con los ensayos que hicimos en ese lote y empezó en una rotación donde hemos solucionado los problemas de Goanfrena Cloris verano del 2013 ese lote se perdió invierno del 2013 verano del 2014 se empezó a rehabilitar el lote con trabajo con información 153 dólares de costo no poca cosa pero se salió adelante esos son algunos ejemplos donde podemos mostrar las dos caras de la moneda podemos ver que se puede trabajar con grupos muy grandes que económicamente tienen profesionales que algunos de los dueños de los campos son profesionales y se puede trabajar con pequeños productores lo importante es tener claro el objetivo y lo importante es tener claro el diagnóstico y la planificación que viene después y lo que podemos decir entonces que lo mejor que podemos hacer en este tipo de planificaciones es una planificación proactiva trabajar principalmente en lo más económico que tenemos que es la prevención si trabajamos en prevención es lo más barato que tiene el productor vamos a hablar de malezas armé un serie de malezas algunas resistentes otras tolerantes amarantos palmeri un dolor de cabeza que despertó en el sur de Córdoba y va a crecer indefectiblemente a pasos acelerados en Villa Valeria en el 2005 en el 2008 ya teníamos palmeri nada más que se controlaba con la tecnología disponible todavía era susceptible a las imidas gasolinonas esto es Valeria en el año 2012 esto es Vicuña Maquena año 2013 lo que está claro el color clarito arriba de la foto es amarantos lo oscuro es soja y esos lotes se trillaron abajo hay soja estos lotes se trillaron teníamos que haber tenido rifle sanitario tenía que haber estado la gendarmería prendiéndole fuego a estos lotes por supuesto con una línea de crédito para que el productor pueda sembrar el próximo año fue una locura haber cosechado esto y haber llevado las máquinas cosechadoras por todo el país dando vuelta uno de los primeros trabajos que hicimos el año pasado con un tesista de la facultad fue tratar de determinar cuál era el patrón de germinación que tenía marantos y nos dimos con la sorpresa que en una este es un año particular donde realmente concentró en forma manifiesta como decía la bibliografía la germinación en un punto lamentablemente en ese año que hicimos durante ese año no pudimos sacar muchísimas conclusiones porque trabajamos después que apareció este pico grande lo que normalmente ocurría en años con precipitaciones normales en el sur de Córdoba es que veíamos más de un pico durante la temporada eran picos menos abundantes pero prácticamente todos los meses veíamos nacer Palmeri lo grave de esto es que cuando uno analiza la cantidad de malezas que se producen en una hectárea en los nacimientos superamos el millón y si superamos el millón de plantas nacidas empezamos a tener problemas en la tecnología aplicada porque ya los pre-emergentes no nos van a solucionar los problemas los po-emergentes no nos van a solucionar los problemas y la posibilidad de sacar plantas con la mano dentro del campo no lo vamos a poder hacer entonces esto es lo alarmante y esto es el mensaje que uno quiere transmitir y lo hizo muy bien el ingeniero Brian Young ayer realmente la tolerancia en esto es tolerancia cero no puede haber escapes no podemos trillar una planta de amarantos porque cuando trillamos se nos complica el sistema en forma terrible estos amarantos híbridos para algunos quitensis para otros esta era la zona que teníamos graficada como la problemática hemos hecho trabajos con la semilla de Labordia o Enceló Escalante pero esto ya llega a Rosario y llega 50 kilómetros 60 kilómetros mucho más abajo el área de problemático o sea que se están solapando los dos amarantos cuando empezamos a ver esta problemática nos olvidamos de la problemática de Palmeri o sea el problema es amarantos no importa ya cuál es y lamentablemente como le hicieron la pregunta ayer al ingeniero Brian Young cómo lo podemos identificar a campo temprano y es imposible poder identificar fácilmente un amarantos de otro cuando tienen dos, tres, cuatro hojitas y cuando tienen diez hojas ya es tarde para tomar decisiones agronómicas por lo tanto si hay amarantos no importa la especie que sea yo creo que tenemos que darle el mismo tratamiento la tolerancia tiene que ser cero y lamentablemente esto era labor de este año sojas de 40 quintales se trilló todo esto era Wenceslao Escalante se trilló esto era dehesa gracias a Dios no se trilló esto es matorrales las cabeceras se trillaron esto es piquillín le avisamos al productor que lo sacara a mano por supuesto llegó la trilladora entonces ayer cuando consultaban a la mañana cuál era la expectativa que teníamos con respecto a Yuyo Colorado y la expectativa es que si teníamos 600, 700 mil hectáreas afectadas con Yuyo Colorado las 700 mil hectáreas se trillaron por lo tanto el año que viene vamos a estar mucho peor que este no tenemos todavía máquinas trilladoras descartables no las podemos tirar a la basura después de entrar en un campo por lo tanto es donde entra la parte de diagnóstico y entra la parte de planificación yo tengo que tener en claro que con la máquina que entra al campo además de sacar granos limpios y cargarlos directamente al puerto estoy cosechando la maleza que está en el lote y la estoy dispersando en el lote una de las fotos que veíamos ayer del ingeniero Brian Young mostraba una trilladora que estaba descargando en una máquina que limpiaba y la máquina que limpiaba pasaba al camión lo que eran las antiguas chamiqueras nada más que cuando uno tiene que pensar en más trabajo la memoria se le borra hemos tenido chamiquera en los campos la máquina trilladora tiraba arriba de la chamiquera y después se cargaban los camiones tendremos que empezar nuevamente a en estos lotes pensar con cuidado porque yo creo que a lo mejor puede ser eso una opción o sea cerrar todo lo posible la máquina que no se pierda semilla que no se distribuya que se coseche sucio se limpia y después se carga por lo menos algo vamos a solucionar en el problema general hay una publicación que está cargada en la red que está en internet sobre limpieza de cosechadoras que hicieron los técnicos de Intamanfredi y hay otra que está por salir con respecto a esto esta es otra cosa interesante para compartir lo que significa eficiencia en el proceso yo puedo tener puedo hacer un esfuerzo importantísimo para lograr niveles de eficiencia de control sumamente altos un 95% de la limpieza de la cosechadora un 95% de eficiencia en los pre-emergentes multiplicado me da 0.9 una eficiencia de 95% en los POS me da 0.86 y hago un repaso manual limpio y algunas plantas me quedaron abajo de las hojas no la vi no la puedo sacar en definitiva de cada 10 plantas de amaranto que tenía en el campo dejé 2 y fui altamente eficiente ahora si descuido un detalle de cada 10 plantas de amaranto que tengo en el campo dejé 4 aumenté el 100% el problema entonces esto no me permite esto no me permite pestañear esto no me permite dejar detalles sueltos y no nos permite dejar detalles sueltos porque cada planta que se cosecha son de 300 a 500 mil semillas que vuelven y no las mato con los herbicidas que estaba trabajando en el establecimiento en Estados Unidos nos hacían limpiar los zapatos para salir de las estaciones experimentales donde se hacían los ensayos con estas malezas en el sur de Córdoba uno ve una camioneta Toyota cruzando un lote y la realidad que está no está mal lotes de 300 400 hectáreas no los voy a cruzar a pie pero tendré que planificar dónde entro con la camioneta y en qué momento entro con la camioneta y cuál es el lote último que voy a entrar con la camioneta porque si paso por un lote infectado y me voy a lotes limpios estoy llevando semillas y lo voy a tener que tener en cuenta lo voy a tener que tener en consideración palomas en el medio de un lote de 400 hectáreas dos plantas de palmer che y esto qué máquina no, no palomas ese es el buche de una paloma en el sur de Córdoba todo lo que tenemos en negro es semilla de amarantos gracias a Dios tiene una dieta equilibrada y come soja come maíz además de con el palmery porque son responsables de trasladar la semilla y la vemos en los alambrados la vemos abajo en las líneas de luz entonces es donde uno tiene que poner foco y donde uno tiene que abrir los ojos y decir bueno esos son los lugares que tengo que ir a buscar para limpiar porque de ahí pasan adentro los lotes con muy poco esfuerzo una paloma tiene capacidad de consumir 40 gramos por día los mil gramos de amarantos pesan 0,4 gramos o sea que si comiera únicamente amarantos estaríamos realmente en un problema serio y vuelan 200 kilómetros o sea que son una fuente de inseminación por demás de importante y esto no es para que poner un coto de casa y empezar con la escopeta a matar paloma no es la solución hay un montón de trabajo que demuestran que la solución no es salir a matar las palomas la tenemos que usar a favor los ensayos que hicimos este año en el sur nos mostraron algo interesante dentro de lo que pudimos rescatar como resultados este era un ensayo de premergentes todos los premergentes estuvieron bien sembramos hojas sembramos hojas 26 centímetros y a pesar de haber muy pocos nacimientos donde pasó el mosquito lastimó la soja y perdimos la cobertura del suelo apareció amarantus palmeri en la huella donde teníamos el testigo apareció amarantus y donde habíamos hecho un tratamiento sin residuales apareció amarantus o sea el hecho de usar residuales el hecho de haber sembrado 26 centímetros entre líneas haber sombreado y mantener sombreado el suelo durante un periodo prolongado ayudado por el bajo nacimiento de palmeri realmente solucionamos en parte el problema de ese año ¿qué podemos decir entonces como recomendación amarantus? nada distinto de lo que se dijo ayer mezcla de mecanismos de acción que afecten el cultivo perdón que afecten la maleza con la mayor residualidad posible dos mecanismos de acción como premergentes el que mejor se ajuste al sistema dos mecanismos de acción que afecten amarantus para proteger a los herbicidas que todavía no han generado resistencia en la Argentina amarantus tiene capacidad de generar resistencia dos mecanismos de acción en pos emergencia el uso de los dos mecanismos en pos emergencia me da algo más de residualidad y me permite también impactar sobre la posibilidad de generar resistencia de esta maleza y la palabra mágica es diversidad 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 tengo que tratar de diversificar el manejo de los cultivos y los modos de acción los mecanismos de acción de los herbicidas tenemos un grupo de herbicidas interesantes para usar hay muchos PPO con muy buena performance para controlar amarantus en el mercado hay PPO que están hoy ofertados en mezclas me parece interesantísimo esas mezclas las mezclas combinadas permiten controlar amarantus con cualquiera de los dos mecanismos de acción y hay herbicidas que están preparados para hacer aplicaciones post emergente también en mezclas o sea que hoy tenemos un mercado que podemos contar con estas herramientas no tenemos que caer en la tentación de usar un solo mecanismo de acción en esta maleza porque posiblemente logremos excelentes niveles de control el primer año el segundo no tanto y el tercero perdimos el herbicida el problema es que una vez que lo perdimos no podemos volver para atrás una vez que perdimos y generamos resistencia ese mecanismo de acción no nos sirve más ninguna herbicida que tenga el mismo mecanismo de acción sorgo otra de las problemáticas que tenemos hoy en todo el territorio de la Argentina Córdoba en el año 2003 empezó con la problemática en el norte y es uno más y desde el año 2004 en adelante la problemática de sorgo de Alepo fue atendida con el uso de graminicidas hoy ya tenemos una población bajo estudio pensando seriamente que tenemos un problema de resistencia a DIM esto es el ciclo de vida de sorgo de Alepo lo primero que observamos son los rebrotes de los rizomas posteriormente aparece mucho más tarde el nacimiento de semilla y ya para fines de noviembre empezamos a ver floraciones en el campo los momentos oportunos de aplicación hay que pensarlo entre los 250 y las 350 unidades térmicas no podemos trabajar sobre los rebrotes temprano estas son las curvas de nacimiento que hicimos este año en el norte de Córdoba teníamos dos picos de nacimientos de semilla y toda esta información que se está generando es valiosísima para poder posicionar el uso de los herbicidas premergentes y para poder posicionar las fechas de siembra o sea el comportamiento o el patrón de germinación que va a tener la maleza nos va a permitir a nosotros tener herramientas para tomar decisiones dentro de la planificación que le hacemos del uso de herbicidas en el establecimiento ¿qué decimos de sorgo de Alepo? ¿cuál es mi preocupación? mi preocupación central del sorgo de Alepo distinto a lo que se pensaba hace 20 años atrás es la semilla por lo que se está moviendo hoy es la semilla lo que yo retiro del campo y voy a otro lote es la semilla lo que se llevan las palomas son la semilla y genero una nueva planta y esa planta me cuesta dinero y me cuesta complicaciones poder controlarla por lo tanto lo más importante que tenemos que pensar es en la semilla el rizoma es lo que me va a hacer perder rendimiento es lo que me va a quedar en el suelo pero está en el suelo clavado de ahí no se mueve tendrá que ver cuál es la estrategia que voy a utilizar para controlarlo pero de ahí no se va a mover la preocupación central que tenemos que tener es no mover las semillas de ese lote por lo tanto si esa es la preocupación tenemos que pensar qué premergente graminicida voy a usar esa semilla no puede germinar tengo que poner premergente y la segunda preocupación en esa planificación es decir bueno con qué post emergente temprano voy qué tengo selectivo para arriba del cultivo que vaya a plantar y la gravedad que tengo puedo hacerlo sin cultivo y difiero la fecha de siembra trabajo con el soro alepo solo tengo que evitar que panoje tendré que poner gente con mochila y si son pocas las plantas tendré que poner gente y despanojar no tiene que haber producción de semillas si hay matas tengo que pedirle a la cosechadora que no la trille que levante la plataforma y que deje el manchón fotos que mostraban ayer y si lamentablemente son plantas aisladas y dispersas la máquina no va a levantar la plataforma cada dos metros va a trillar todo tendré que trillar sucio tendré que parar la máquina al final del lote la tendré que limpiar para solucionar el problema y que esto no pase al otro lote y si es el lote ese que está complicado será el último lote que tengo que trillar con la máquina por lo tanto tengo que hacer toda la planificación necesaria para que sea el último lote que se vaya a cosechar entonces tengo que ver cuál es la fecha de siembra de ese lote y tengo que ver qué grupo de soja voy a poner en ese lote el problema de rizomas no se arregla si no trozamos los rizomas o sea pensar en un trozado químico son cuatro aplicaciones son tres aplicaciones son cinco aplicaciones estamos hablando de 30 dólares cada aplicación después de la segunda el productor levanta el pie del acelerador no quiere saber más nada y volvemos a producir semillas entonces la única posibilidad concreta es si no pensamos en trozar rizoma es imposible poder pensar en erradicar los rizomas que están en el campo nos resultaba sumamente difícil cuando teníamos sistemas de mecanización para controlar sorga de alepo ¿cuándo es la oportunidad de aplicación? hay un trabajo hecho por la UBA por Gersis A. Torre que habla de las sumas térmicas o sea es cuanto más posibilidades tiene el sorgo de traslocar los herbicidas hacia el sistema de rizoma y cuanto más agotó su reserva por haber utilizado esa reserva en el proceso de rotación cada zona tiene lo suyo esto se trabaja sobre una temperatura base después de la primera helada uso de herbicidas todos y todos ¿por qué? porque si podemos trozar estamos habilitando el ingreso de un montón de herbicidas adentro del sistema porque si trozamos y ese rizoma tiene dos yemas hasta el paracuat me da resultado MSMA me da resultado un quemante porque si quemo los dos brotes de ese rizoma con dos yemas se terminó el rizoma y me permite el posicionamiento de algunos herbicidas sobre los cultivos fue fundamental rotar mecanismos de acción y en lo posible rotar cultivo y cuando hablamos de rotar cultivo y lo decimos en nuestra zona que es soja-maíz la rotación tenemos que pensar seriamente que esa rotación en algún momento tenemos que correr las fechas de siembra o sea si siempre yo optimizo la fecha de siembra para mayor potencial de rinde con el grupo de soja determinado y la fecha de siembra para el mejor potencial de rinde de mi maíz y todos los años de esa rotación 50-50 llega un momento que voy a tener las mismas malezas de maíz que tengo siempre y las mismas malezas en soja por lo tanto para hacerle la vida difícil a la naturaleza cuando me toque maíz un año tendré que hacer maíz temprano y otro año maíz tardío y cuando me toque soja un año la tendré que sembrar a fines de octubre y el otro principio de diciembre cosa de modificar el esquema de producción y modificar las posibilidades de que las malezas se adapten al sistema por más que yo esté haciendo una rotación 50-50 esto es lo que hemos charlado con el ingeniero cardini en el trébol armaron esta máquina o sea modificaron un cincel pusieron discos para trozar rizoma sin mover sin remover el suelo o sea si yo voy a utilizar una herramienta para cortar el rizoma romper la dominancia pical que la rotación en la primavera que viene sea más homogénea más pareja fantástico esto es interesante y lo pongo dentro de un plan de trabajo no es un problema de calentura que saco la rastra que está debajo de los eucaliptos y le doy una pasada dentro del lote para tratar de solucionar el problema esto tiene que estar integrado dentro de una práctica así empieza las colas de las máquinas exactamente lo mismo que mostraba Luis Alieri ayer y las trilladoras son las responsables número uno esto era un trabajo que estamos haciendo en un campo en la zona de Villa María cuando revisamos la máquina había semillas de sorgo de alepo en las partes sucias de la máquina acaba de salir de un lote que tenía sorgo de alepo se había trillado ahí estaba la presencia de la semilla o sea que esa semilla pasaba al próximo lote si esa máquina no se limpiaba o no se tenía cuidado entonces de un lote sucio pasamos un lote que estaba limpio y lo ensuciábamos algunas propuestas estas puede haber miles de propuesta cada ingeniero puede tener la suya lo único interesante de esto es que la propuesta que hacemos es que cada vez que tomamos decisiones tratamos de mezclar mecanismos de acción de herbicidas y en algunos casos podemos trabajar con eventos que me permiten trabajar mucho más fácilmente sobre la problemática y siempre con la idea de mezclar mecanismos de acción nunca trabajar con un solo mecanismo de acción dentro del sistema y los eventos son una gran ayuda algunas recomendaciones pre-emergentes metalacloro acetoclor y masatapir pendimetalín clomazone para controlar semillas rebrote msma glufocinato esto también se puede utilizar en soja unas semanas antes en posemergencias nicosulfurón on duty glufocinato on duty en maíces imi glufocinato de amonio sulfato glufocinato más sulfato de amonio maíces liberty link lo más importante trozar los rizomas malezas tolerantes cloris virgata cloris virgata ¿qué problema tenemos con esta? ayer lo volvió a mencionar Luis Jalieri lo primero que tenemos que tener en claro es que cloris tenemos porque si son perennes lo lógico es que haya rebrote el problema es que no hay que se acumule control cuando son anuales altísima producción de semillas no fácil de identificación hay una identificación inicial de cloris y tricloris pero según los botánicos lo único que te permite diferenciar qué es cada cosa es la semilla o sea si tiene tres aristas tricloris si tiene dos es cloris pero tenemos que tener la semilla en la mano y en función de la forma de las aristas es la descripción que tienen las distintas especies de cloris esto es cloris virgata esa es la semilla la plántula y una cosa característica si retiramos la plántula en el momento que está germinando con cuidado la semilla sigue manteniendo las aristas y podemos tratar a través de eso también identificar cuando están haciendo la maleza en ese momento tiene casi un 60% de poder germinativo esta semilla o sea lo que cae al suelo germina es importante la germinación los frutos germinación y la inflorescencia que nunca se abre en esta especie el resto de las cloridias normalmente la flor la abre esta siempre la tiene cerrada este es un trabajo de Ulises Gerardo de Dow y nada más que para mostrar que las cloridias o tricloris que tenemos en la zona hay una sola que es anual y es la que nos está complicando la vida y es altamente competitiva que es cloris virgata las otras son perennes y tendríamos que tratar de trabajarla como perennes o sea de hecho uno de los problemas serios que tenemos hoy es que ha aumentado la presencia de madresas perennes dentro de los lotes en siembra directa y por lo tanto al ser madresas perennes se nos complica el manejo con herbicidas un trabajo que hizo Marités Obrero sobre la diferenciación de gramíneas en función de la lígula podemos decir claramente que como tiene unas hojas chatas cloris virgata también tiene hojas chatas leucine ahora el leucine no tiene lígula y los cloris tienen lígula o sea que si yo tengo dos plántulas chatas y tengo dudas si es leucine o si es cloris si tiene presencia de lígula estoy ante la presencia de cloris lamentablemente la ingeniera Sobrero cuando hablamos de cloris pone cloris SP no es una forma de identificación entre las distintas cloridias la presencia las formas de lígulas o sea lo único que tenemos para poder determinar qué cloris es es semilla también trabajamos el año pasado y tenemos otra información del año anterior y lo vamos a volver a repetir para ver cómo era el comportamiento del nacimiento de esta gramínea durante el ciclo de crecimiento de los cultivos y observamos en los dos años que más o menos a partir del 20 de octubre hasta mediados de noviembre se genera el pico más importante de nacimiento de cloris y esto nos da una herramienta interesantísima para tomar decisiones dos tipos de decisiones que después las vamos a discutir también vemos un pico que aparece a fines de diciembre y este año hemos detectado un pico que apareció a fines de marzo perdón fines de febrero principio de marzo después de un temporal de 150 milímetros o sea que ante presencia importante de agua este año apareció otro pico casi antes del otoño qué característica tiene esta maleza 20 de octubre nace 20 de diciembre está florecida o sea la rapidez con que cumple el ciclo es altísima por lo tanto la toma de decisión tiene que ir ajustada a la rapidez con que la maleza crece después de que pasó los primeros 15 días cada semana que pasa es un dolor de cabeza para los controles y empezamos a ser menos eficientes en el control de la maleza y cuando nos descuidamos estamos queriendo trabajar con graminicidas sobre malezas que están encañadas y no es el mejor posicionamiento de un graminicida con malezas encañadas este es el tamaño ideal para controlarla con ese tamaño la controlamos perfectamente bien con glifosato ahora si las condiciones ambientales son distintas si tenemos estrés si la maleza tiene más macollos empezamos a ver que el glifosato a las dosis de uso no está respondiendo en el control y los controles son erráticos entonces las mezclas con FOB hemos visto que mejoran el cuadro de situación ¿para qué utilizar los picos estos que veíamos? bueno lo más importante son los que aparecen primero en la temporada y después tenemos otros más chicos entonces lo que uno tiene que evaluar acá es ¿qué grado de complejidad tengo con esta población de maleza? ¿este es sumamente alta la cantidad de malezas que tengo por metro cuadrado? y si es sumamente alta lo que tengo que hacer es correr la fecha de siembra y trabajar sobre este pico poblacional sin cultivo yo prácticamente tengo mucho más herramientas si no tengo el cultivo implantado que si tengo el cultivo implantado porque si tengo el cultivo implantado tengo que buscar herbicidas que me controlen la maleza que puedo utilizarlo con dosis creciente y que el cultivo sea sumamente selectivo para eso si yo no tengo el cultivo puedo tomar decisiones entonces si la problemática es grave y no voy a poder solucionarla a lo mejor con un buen premergente puedo correr la fecha de siembra y trabajar y tratar de controlar con el premergente el segundo pico de nacimiento si esto es manejable yo posiciono la herbicida antes del pico de nacimiento y tengo que pensar con qué voy a repasar pos-emergente en el segundo pico antes que el cultivo cierre el surto ¿qué hemos visto de recomendación en Cloris? cuidado en la velocidad de crecimiento que tienen de octubre a diciembre nacen y florecen prácticamente en 65 días control de semillas todos los graminicidas metalaclor acetoclor triflural inapendimetal inclomason imacetapir diclosulam liguey hay un montón de graminicidas que están impactando sobre el desarrollo de Cloris control de plántulas glifo más sulfato de amonio hasta inicio de macollaje fluacifop y alocifop hemos visto muy interesante en el control de Cloris y hemos visto tropamesone muy interesante para ponerlo en B2 B4 en maíz para controlar Cloris Confrina Purchela siempre vive en el campo esta es una maleza que nos complicó la existencia durante varios años hasta que aprendimos a manejarla y los problemas empezaban en las banquinas y de las banquinas pasaban adentro de los lotes altísima producción de semillas o sea es una mantasia tiene una capacidad de producción de semillas muy muy grande estamos hablando también de casi un millón de plantas por hectárea tiene una altísima tasa de germinación y empezaban estos nacimientos en los bordes de los campos en los alambres y después se corrían con la forma de la cosechadora o sea la cosechadora que se comía de la planta era la que me empezaba a dejar los sectores cuadrados adentro del campo que es la cola de la cosechadora volvimos a hacer trabajos de patrones de germinación y detectamos en esta maleza algo que nos permitió empezar a trabajar con otro tipo de esperanza un pico de germinación sumamente marcado más o menos también desde mediados casi mediados de octubre hasta medio de noviembre y esto lo hemos visto dos años seguidos después hay en marzo una pequeña actividad que puede aparecer de nacimiento de esta maleza o sea esta concentración me permite las fotos que yo les mostraba anteriormente fácilmente limpiar el campo hemos evaluado herbicidas premergentes con buenos resultados entonces o quemando este nacimiento y posicionando premergente antes o quemando y posicionando premergentes después hemos logrado prácticamente un impacto muy grande en esta maleza hemos trabajado casi seis años con ensayos hemos hecho más de 20 ensayos en esta maleza y lo que podemos decir hoy que es un tema de manejo y timing o sea si llegamos en tiempo teniendo claro cuándo aparece la germinación de esta maleza el problema se resuelve sin ninguna complicación no es lo mismo con gonfrena peremnis esto es lo que vemos esto es el pico de nacimiento este es el estadio no más de esto la toma de decisiones para controlar con estos tamaños empiezan a ser dificultosos los controles y en diciembre ya tenemos plantas que empiezan a florecer gonfrena peremnis totalmente distinta de gonfrena purchela gonfrena purchela en nuestra zona se comporta como una maleza anual mientras que peremnis es una peremne a pesar que la bibliografía cita a gonfrena purchela también como peremnes y con rebrotes de xilopodio nosotros en estos seis años no hemos visto rebrotes de xilopodio la diferencia que tenemos de una de otra es colores de flores por supuesto y ancho de hojas esto es peremnis esto es purchela tienen hojas distintas y una característica muy especial de esta maleza cuando son plántulas este es purchela este peremne purchela tiene una mayor producción de pelos por lo tanto los tratamientos en estas malezas post emergente para quemado tienen que tener un coayuvante muy importante la selección del coayuvante para el éxito de los controles algunas recomendaciones vuelvo a lo mismo la idea principal es acá podemos poner cualquier tipo de herbicidas que están funcionando es tratar de utilizar distintos mecanismos de acción cuando actúo sobre la maleza en los distintos tomas de decisión que yo haga en maíz una de las herramientas que hemos encontrado porque realmente esta maleza adentro del cultivo no tengo herramientas para controlarla no tengo herramientas para controlarla en los maíces convencionales en los maíces comunes o los maíces RR hemos encontrado una herramienta en los maíces HX poder utilizar modificando el evento con glufosinato de amonio sobre el cultivo para impactar sobre esta maleza lo mismo que lo vamos a mostrar en borreria y en gonfrena en el caso de que tenga que tomar una decisión de ese tipo el cultivo maíz es una herramienta interesante y este evento me permite ingresar con un quemante dentro del sistema por lo menos para impactar sobre la maleza y que el maíz pueda competir y sacarle el espacio de ventaja para que no generar pérdida de rendimiento en soja exactamente las mismas ideas y más masatapir lo hemos visto también como interesante para controlar algo de semilla esto es una regla de decisión que tenemos para esta maleza o sea premergentes triacinas andan sumamente bien cualquiera de las triacinas hemos evaluado todas y masatapir también muy interesante cuando es muy chica glifosato más sulfato de amonio más fluroxipir andan muy bien en los controles de las malezas que no tengan más de 3-5 centímetros de altura cuando tienen 10 centímetros de altura ya tenemos que agregar un quemante en esta mezcla y un buen coadyuvante para mejorar el quemado con plantas de 20 centímetros hemos tratado de trabajar con doble golpe no con buenos resultados y más de 20 centímetros prácticamente no la estamos controlando con nada dentro del cultivo en soja y masatapir en maíz LL glufosinato de amonio y maíz L on duty borreria otra peremne que tenemos adentro del sistema y realmente hace también 6 años que estamos trabajando en esta maleza y no podemos más que describir la maleza no estamos encontrando grandes soluciones hay una diferencia muy grande en especies nosotros tenemos borreria verticilata hay otra importante dentro de la zona del NEA que es de enciflora la diferencia entre las dos es que esta tiene una estructura de rizomas y de silopodio muy grande por lo tanto tiene una capacidad de rebrote altísima rebrota del silopodio y cuando yo puedo controlar el silopodio rebrota de rizomas después de un control efectivo que uno ve un 100% de quemado vemos los rebrotes a los 35 o 40 días la germinación casi el 50% de la semilla germina con condiciones de alternancia de temperatura entre 20 y 30 grados o sea cuando llegamos prácticamente al mes de noviembre vamos a ver el nacimiento de estas semillas en el campo pero hemos hecho trabajos también con los patrones de germinación los primeros días de noviembre cuando aparece y esto también me da la oportunidad de posicionar correctamente el herbicida premergente o sea también las triasignas tienen un control bastante interesante de la semilla de tamales algunas consideraciones con respecto al desarrollo de tamales en el mes de agosto lo mismo que puede ocurrir con sorga de alepo empiezan los primeros rebrotes del silopodio prácticamente no hace falta lluvia o sea con temperatura la maleza empieza el proceso de rebrote y es lo que nos da una oportunidad para pensar en controlarla en ese momento porque lo único que está si el campo tiene borreria sola no tiene sorga de alepo es lo único que va a estar nacido verde en el establecimiento en esa época del año o si hacemos un control de un barbecho con unos tratamientos tradicional lo único que va a quedar en el campo verde va a ser borreria y nos abre la oportunidad de hacer ensayos que de hecho están planeados para esta temporada a partir de fines de septiembre empezamos a ver a principios de octubre el rebrote que proviene de rizomas y recién en noviembre aparece la germinación de las semillas entonces tenemos un escalonamiento de agosto a diciembre de la expresión del nacimiento de esta planta algún tratamiento quemado inicial que esto es lo que vamos a rever mezclando con reguladores de crecimiento y ya se lo vamos a mostrar en unos trabajos que hemos hecho con Dow el año pasado muy interesante glifosato más 2,4 desmarca alfretazone volver a quemar podemos poner cualquier otro quemante también acá y siembra con un premergente que vaya a controlar los nuevos nacimientos y demora en el rebrote de silopodio entre 30 y 40 días una de las cosas que también estamos diciendo es que la mejor rotación que tenemos para esta maleza es maíz y los lotes que tenemos complicados con esta maleza la mejor rotación es maíz y maíz HX ¿por qué? porque cumple exactamente el ciclo igual que la soja por lo tanto si sembramos soja y tenemos borreria cuando termine el ciclo de la soja cosechamos borreria junto con la soja y la estamos distribuyendo con la máquina cosechadora por lo tanto si pasamos a maíz el tipo de cosecha de maíz no va a levantar la semilla el manchón va a quedar localizado donde está y adentro de estos maíces que podemos utilizar glufosinato de amonio nos está dando muy buen resultado este quemante adentro del cultivo de maíz algunas propuestas del mismo tipo pensando en la utilización de un evento Liberty Link algunos comentarios con respecto a lo que puede ser el control de borreria que estamos haciendo en los últimos años quemantes otro tipo de quemantes ya con residuales el uso de glufosinato de amonio más sulfato de amonio más aceite metilado y este es un tratamiento promisorio que hemos visto este año y vamos a seguir los que nos pareció muy muy interesante de uno de los ensayos que estuvimos llevando adelante con la empresa Dau Papo Forum otra de las que viene creciendo y como mostraba ayer Luis altísima producción de semillas caen 100 semillas al suelo vuelan 100 semillas nacen 105 o sea en el aire se multiplican tiene una capacidad de germinación monumental también otra peremne por lo tanto estos son los cuadros de situación que tenemos adaptada a suelos salinos donde los suelos son de peor calidad esto es lo que tenemos en las varillas con Papo Forum esto es lo que teníamos en Bower y en este campo hicimos ensayo el año pasado este es un campo que se dio vuelta para empezar de cero porque ya era prácticamente imposible pensar en tratamientos químicos para controlar la problemática de esta maleza o sea se disqueó se refinó el perfil se utilizó un producto como Ligate y se sembró una soja STS tuvimos un buen año no nos fue mal y por supuesto el precio que tenía que pagar el productor es dejarnos una hectárea para hacer ensayos que son los ensayos que hicimos y esta es la semilla es una semilla que vuela tiene toda una estructura de fruto que le permite volar a distancias cortas y comparto esto con ustedes no se va a alcanzar a ver bien pero estuvimos probando fluacifop y cletodin los fob mejor que los din no llegamos a controles de más del 60% cuando trabajamos sobre plantas ya establecidas y esos controles se pueden mejorar en forma sustantiva si trabajamos sobre plantas del año o sea sobre las matas del año los niveles de control que tenemos son interesantes sobre matas ya establecidas como peremne los controles no son interesantes y vemos rebrotes por lo tanto otra de las cosas que estamos diciendo es esto se utilizó en bandera por el grupo de chakras de apresit una herramienta que lo utilizaban para gonfren a peremnis para cortar el silopodio esta es una herramienta que también se podría utilizar para controlar inicialmente las matas que tenemos establecidas de estas gramíneas que son perennes y no pensar en una lucha química en piquillín otro productor hizo una especie de barra escarificadora que ese es el trabajo que hace le pone un rolo atrás para no mover para no modificar los rastros en la superficie del suelo el sistema cada vez está más complejo y esto también nos obliga a planificar porque cada vez tenemos más cosas adentro del campo cada vez tenemos más eventos y si no lo tenemos en claro empezamos a ver este cuadro de situación nos olvidamos de decirle al operador que había tres bolsas de maíz que no eran RR y pasamos glifo y después por supuesto los guachos muestran que efectivamente no lo controlamos con glifo tenemos que en campos grandes donde tenemos muchas hectáreas bajo producción tenemos que ajustar la logística y sobre todo en aquella zona donde no se puede trabajar fácilmente con la aplicación porque tenemos condiciones ambientales complicadas y a veces tenemos que trabajar de noche todos trabajamos bajo presión es importante tratar de estivar por lo menos los herbicidas que vamos a utilizar para maíz y soja en dos lugares distintos si no pueden ocurrir cosas como esta o sea este era un maíz HX teníamos un problema serio de borreria la recomendación era un maíz HX para poder trabajar con glufosinato lástima que entró el técnico el técnico no el operario al galpón a buscar en la estiva iba a buscar un bidón blanco que empezaba con L y había un latium y había un latitud uno era glufosinato de amonio otro es L y terminamos poniendo dos litros de SELEC arriba del maíz o sea perdimos 70 hectáreas ahora SELEC es un muy buen producto para controlar maíz guacho los eventos son una herramienta que vamos a tener que sumar al sistema yo creo que es lo que va a venir en los próximos años cada vez más eventos me parece interesante desde el punto de vista del avance de la tecnología y lo tenemos que tener en consideración para ponerlo dentro del portafolio de herramientas o sea el evento me va a permitir utilizarlo como una herramienta para una herbicida que en ese cultivo no podía estar utilizando a lo mejor esa herbicida me permite controlar una determinada maleza esto es lo que hay en soja perdón en maíz esto es lo que hay en soja y lo que va a venir en soja y la realidad es que lo que uno ve es que esto es lo que viene y si uno mira el posicionamiento de las compañías de agroquímicos comprando las empresas semilleras está claro que el mensaje es vamos a ir a una tecnología a una biotecnología y está bien es parte de lo que va a venir en el futuro hasta que aparezcan nuevos mecanismos de acción no tenemos que pensar no tenemos que dejar de pensar en la maquinización posiblemente no como lo hemos usado en los 80 pero si a lo mejor con máquinas más sofisticadas yo sé que hay gente que está pensando en esto esto sería el caso de discos planos con rolos atrás para trozar sistemas radiculares que tengan rizomas para permitir una mayor brotación de esto este otro tipo de máquinas para aquellas pequeñas matas de malezas perennes que tenemos que no las vamos a sacar a pala porque son muchas podemos utilizar este tipo de máquinas para descalzarlas y después utilizar el visida premergentes graminicida para controlarlas tenemos que pensar en los cultivos de cobertura son otra herramienta más que tenemos que sumar al proceso estamos trabajando en esa dirección en este momento hay un proyecto en la universidad que yo estoy trabajando ese mismo proyecto está hoy dentro de INTA está dentro de un marco nacional de INTA como un proyecto de cultivo de cobertura estamos tratando de buscar alelopatía en los cultivos de cobertura tenemos en este momento sembrada 16 cultivares de 3 especies distintas para ver si detectamos algo distinto sobre el control de maleza y estamos avanzando en esa dirección estamos avanzando con densidades de siembra fechas de siembra creo que viene es una necesidad tenemos que pensar en cultivos que puedan impactarse sobre la maleza por su desarrollo de follaje y ensombreado lo que generan estos ensuelos arenosos en la zona de Espeñadero con este pequeño grupo de cambio rural hemos trabajado con algo de esto muy interesante esto es como se dio en la soja el otro año después de ese sorgo o sea eso genera un impacto interesante en el desarrollo de las malezas la rotación de cultivo es una herramienta fundamental y en este trabajo del año 95 lo marca claramente esto es labranza convencional en naranja labranza convencional sin rotación con rotación labranza convencional sin rotación aumentamos la problemática de maleza a partir de de los años de uso 0, 3, 5 y 9 cuando yo hago rotación disminuyo impacto sobre la población de maleza esta es labranza siembra directa sin rotación voy aumentando la problemática de maleza o sea estoy acostumbrando el sistema a la maleza que se ajusta al cultivo que yo propuse mientras que si yo hago rotación disminuyo la problemática de la maleza a través del tiempo o sea la rotación de cultivo la agronomía es uno de los factores básicos para impactar sobre el desarrollo de las malezas esto es rastrojo de sorgo el año anterior y rastrojo de soja del año anterior miren el cuadro de situación que teníamos en ese grupo de cambio rural del sur de Córdoba o sea cómo impactaba el cultivo antecesor en la problemática de malezas que veíamos los grupos de madurez para ubicarlos en los sistemas de rotación otra herramienta que tenemos que tener en consideración distanciamiento entre hilera otra de las herramientas que tenemos que tener en consideración para las tomas de decisiones para impactar sobre las malezas arquitectura del cultivo estas sojas dos sojas distintas sembradas el mismo día una que tiene un crecimiento inicial muy importante produce un sombreado de terreno mucho más rápido que la otra por lo tanto es otra herramienta que tenemos que tener en consideración si el problema es tratar de impactar sobre el desarrollo de las malezas tratando de sombrear temprano el cultivo el suelo perdón en definitiva tenemos de todo cultivos de cobertura métodos culturales información sobre los patrones de germinación o bioecología de maleza aplicaciones con sensores para disminuir los costos en las aplicaciones de quemado biotecnología todo esto colabora en definitiva para hacer mucho más sustentable el sistema y para optimizar el uso de herbicidas dentro del sistema no podemos pensar que si dejamos los herbicidas solos adentro del sistema vamos a solucionar todas las problemáticas de las malezas las malezas son muy muy caprichosas ¿hacia dónde vamos? ¿qué es lo que vemos? rama negra resistente a LS no estamos lejos sorgo alepo resistente a graminicidas le dije esta mañana que estamos con una población bajo estudio digitarias sanguinales resistente a glifosato y papoforum resistente a glifosato las malezas son muy caprichosas nacen donde ellas quieren y como mensaje para que nos preparemos siempre las mejores soluciones generan nuevos problemas es la forma que la ciencia avanza no hay que tenerle miedo tenemos que seguir investigando tenemos que seguir trabajando para mejorar lo que tenemos los cambios son necesarios no podemos parar la resistencia a los herbicidas es el resultado de la biología de las malezas y factores de manejo como dicen los chicos hoy es lo que hay lamentablemente no podemos cambiar la biología de las malezas tenemos que cambiar nosotros como manejamos el sistema muchas gracias aplausos en pos emergencia de soja aún no estando registrado hay fitotoxicidad y si lo mezclo con lactofén y fomesafén primero si no está registrado no puedo usarlo por lo tanto todos los otros comentarios no servirían bien segundo de la experiencia que tenemos pasada acetoclor era más fitotóxico que y si mezclo con un PPO aumento el quemado de la soja o sea tengo que tener un problema grave para ver efectivamente y soportar el daño que va a tener de quemado el cultivo de soja que es algo que viene bien vamos a la otra ¿qué manejo integrado de herbicidas pre y post emergentes recomienda para control de equinocloa colonum resistente a glifosato en maíz y soja primero pensar seriamente en los mejores pre emergentes que podemos tener que de eso hay mucha información o sea recurrir primero cuando están haciendo qué nivel de densidad de problema tengo en el lote sobre qué pre emergente puedo utilizar pre emergentes graminicidas hay un listado que se puede echar mano con muy buenos resultados y posteriormente lo que se puede pensar en un maíz es trabajar a lo mejor con nicosulfurón más aceite para impactar también sobre la mala sombrear siembras tupidas etcétera para sombrear el suelo para tratar de que la mala quede controlada bajo el maíz bien vamos a la siguiente dice Luis ¿cómo ve usted la expansión del territorio de la problemática en Borreria y Gonfrena en el corto y mediano plazo? Gonfrena por Chile yo creo que va a empezar a disminuir la problemática porque realmente tenemos hoy herramientas de manejo impactantes o sea que impactan en la maleza Gonfrena y Borreria lamentablemente si no entramos con sistemas mecanizados y herbicidas yo creo que la progresión es en aumento estamos viendo un aumento importante de Borreria en todo lo que es la zona arenosa del suroeste de la provincia de Coro de San Luis y son suelos que lamentablemente no podemos pensar en mecanizar con nada o sea que estamos en una situación complicada en aquellos lugares donde no podemos pensar en mecanización la última cuando hablas de resistencia de gramíneas a DIN no hay que pensar que los herbicidas FOP al tener el mismo modo de acción tendrían resistencia también la verdad es que cuando aparece resistencia a DIN a los pocos tiempos aparece resistencia a FOP nada más que bueno en este caso le tocó al DIN primero no quiere decir que esté exento de que haya resistencia a FOP después bien con esto finalizamos entonces la presentación de Luis Lanfranconi nos despedimos con este fuerte aplauso muchísimas gracias gracias